... Militar, militar en el colegio en la Calumnia de los CEMI Juan Montalvo acompañar fuerte y convincente con el director aquí está la esposa del candidato Daniel Aguas el aplaude y esta reacción el candidato se ríe de igual manera su señora madre que lo acompaña y saluda a todos los miembros la esposa luce color blanco color blanco la esposa de Daniel Aguas la esposa de Daniel Aguas